Vale. ¡Qué amables estos gavinianos que nos han dejado una faluca! Septimius es el comemierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. ¿Y luego volveremos a casa? Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra. Para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado. Y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirreme? Estupendo. Foxy Das me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reinas, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medyai. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos... padres. Te quiero, Bayek de Sigwa. Pero ¿de dónde eres ahora? Una gana de tirar esta de aquí y ya estaba por culo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Me estoy acostumbrando a la carne podrida. ¿Esos son cadáveres? ¡A la milla! ¡A la milla! ¡A la milla! ¡Bendito Ares! Entonces, a ver, ¿de qué estábamos hablando antes? ¡Dioses! ¡Dioses! ¡El Nilo bajará rojo muchas lunas! ¡Ah! Osiris estará ocupado. ¡Son romanos! ¿Ningún Nequet y Adet de Ptolomeo? ¡No! Una muerte con poco boato. Creo que hemos perdido el barco. Joder. ¡Ah! Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Levanta la prueba en el characterized de que tenía cerca de la ruptura. ¡Dioses! Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo. ¿Quieren navegar? Sí. Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palazzo. Comodidades, las despreciamos. Mi leal escudero. ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya... Sí que es una diosa. Ahí, a lo lejos. Aya, buscando sitios para hacer el amor con Bayek. Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. Vale. Hermanos, el cargamento de hoy es valioso. La reina Cleopatra, señora de la perfección, del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Emisarios de nuestro joven faraón. ¡Buenito detalle por su parte! Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡Ala, la, la, la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iban contratados. Planeaban una incursión en Antioquía y les faltaban algunas velas. ¡Fuera! ¡Bien hecho! Tenéis un don para la navegación. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! Eso es verdad. Capitán, mi escudo huele a quemar. Damastes, cierra el pico. ¡Siga! ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos neget y adets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías... ¡Ala, la, 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 la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que hundirlos! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Ala, la, 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 la! ¡A por ellos, holgazanes! ¡A la, 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 la! ¡A la, 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 la! ¡Subid la cadencia! ¡Acelerad el riesgo! ¡Vale! ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! ¡Ahora! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Eh, Foxidas. Ahí, en el agua. ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! No soy un general al que les sobren los cofres romanos. ¡Eran mis hombres! Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. ¡Y con creces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! Trajeron un Octorreme. Una ciudad flotante. ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso, Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba cana! Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! ¡Aún queda una bestia por cazar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Acelerad! ¡Acelerad el ritmo! ¡Vamos! ¡Velocidad en vestida! ¡Más rápido! ¡No lo puedo perder! ¡No lo puedo perder! ¡Acelerad! ¡Espera! ¡Que asuste esa! ¡Escota! ¡Nos envisten! ¡Necesito más velocidad! ¡No lo puedo perder! ¡No lo puedo perder! ¡Espera! ¡No lo puedo perder! ¡Ahora! ¡Escota! ¡Ahora! ¡Escota! ¡Así es el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Elevanta cadencia! ¡Los dioses son caprichosos, Aya! ¡El día que te conocí! ¡El peligro me volvió a encontrar! ¡Vayek! ¡Eres un medjay con suerte! ¡Ja, lo somos! ¡Pero por disfrutar de tu compañía! ¡Vaya! ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! De hecho, me voy a asegurar uno de una cosa, ¿eh? Vale, sí. Mi sangre corre ahora salvaje, ¡con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! ¡Qué poco ha faltado! Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! ¡Aún quedan los malaquías de Ptolomeo! ¡A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida! Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! Antes de luchar, ¡honraremos a nuestra diosa! No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Vale. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis. Y estos son mis filáquitay. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. ¡Seguidme! Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Claro. Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? ¿Crees que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el filáquitay. Ellos conocen la mercancía. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. ¡El guerrero de Siwa! Seguid por aquí. ¡Invitado! ¡Descanse! Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, cabrón. Alguien iba a matar a Pompeyo. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo. Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona, Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras. Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama. Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. ¡Guardia! 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 ¡Guardia!